¿Ya me odias? Anda, toma tu sable de luz y trata de asesinarme con él Y tu viaje hacia el lado oscuro estará completo He visto estrellar muchas naves, ¿no es la gran cosa? Sí, supongo que ese tipo me pone de mal humor Digo, ¿ha hecho algo exitoso alguna vez? El Conejo Greg, Cuatro Reyes Y ese horrible programa de muñequitos que sale como en el Canal Ciel o algo así Tú la shh, porque ahí actuaba de él mismo ¿Cómo? Lo siento, esto es mi carne de luz de brauna Es el link más de la onda, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, no! ¡Se murió por culpa de lo que le hizo el emperador! ¡Hace un rato! Mejor me llevo su cuerpo. ¡Ten razón! ¡Está bien, Wech! ¡Destruye la estación de poder! Gracias. Oye, Leia, ¿tienes pareja para el baile de Acabamos de Matar a Miles de Personas? No. Pues ya lo tienes. Te busco a la 7 y bailaremos Jump Dump. ¿Y sabes qué? Puedes afeitarte la Jump Dump para mí. Nos vemos a la 7. ¿Qué te pasa, Invertil? ¿Me ibas al mar? Gracias por cuidarme y mantenerme a salvo. Púdrete, me mataste, idiota. ¡No! 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 ¡No!